La señora Lida Parimango, quien justamente el día de hoy ha venido aquí a la provincia a realizar algunas gestiones. Y vamos a conversar con ella. Un gusto, señora, saludarla a través de Radio Estelar. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días a usted también, señor periodista. Muy buenas a todos los oyentes. Bien, señora Lida. Bueno, en Nuevo Ochao sabemos que se viene generando un desarrollo importante, ¿no? En lo que es su ornato con este tema del asfaltado. ¿Cómo va el avance usted como máxima autoridad de este centro poblado? Bueno, el avance está cada día avanzándose. Este, ya está bien avanzado. Y, como le dice, todavía para diciembre, ya va a terminar, ¿no? Claro, era un anhelo para usted tener asfaltado desde la Panamericana y todo lo que es la zona urbana de Nuevo Ochao. Claro. Algo, un anhelo bien grande, ¿no? Estar en nuestras calles asfaltadas, en nuestras avenidas. ¿Y para qué? Gracias a Dios que se está culminando. ¿Cómo va la relación con el alcalde del distrito, el señor Ney Gámez? Bueno, todo tranquilo, todo bien, las coordinaciones se están dando día a día, se está trabajando de la mano, todo bien. Muy bien. ¿Nos satisface entonces que las cosas vayan caminando bien? Porque un centro poblado emergente como Nuevo Ochao no da gusto que ahora cambie, pues, ¿no? Ya con la iluminación, con el tema del alcantarillado que ya tienen y ahora el asfaltado. Le va a ser otra, diríamos, una ciudadela y a Nuevo Ochao. No sé si, claro. Con todas esas mejoras va a estar lo más, mejor la comunidad, ¿no? Y va a ver diferente. Bueno, entramos a un mes muy especial, el mes de diciembre preparativo, supongo, desde la municipalidad. Sí, estamos trabajando a full sobre lo que es si viene la Navidad, ¿no? Estamos ahí con la provincial, el hospital, trabajando con ellos, ¿no? Y saludarle también ya, estando aquí, a la señora Andrés Chávez, también está apoyándonos. Muy bien, señora. Un gusto conversar con usted y ojalá siempre mantengamos este contacto para informar a la provincia cómo se va desarrollando en este caso Nuevo Ochao. Gracias a usted también por esta invitación y gracias a todos, ¿no?